Pequeños Gigantes. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mateo Figueroa Díaz. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis años? ¿Estado civil? Soltero, porque soy muy joven y no sé mucho de amor. ¡No! Mateo. ¿A qué te dedicas, Mateo? Estudiante. Ah, ¿y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Ingeniero en robótica y en algunos momentos de mi vida me he planteado ser presidente. ¿Presidente como quién? Pues no sé, no existe ningún presidente perfecto, aunque como el que si no me gustaría ser es como Donald Trump, porque lo del muro me parece una falta de respeto. ¡Ah, ya! ¡Yes! Hasta la criatura lo entiende. Estamos de acuerdo contigo. Oye, también me han contado que eres una persona muy inteligente y que sabes de todos los temas. ¿Qué sabes de la prehistoria? Pues hubieron tres épocas, la neolítica, la paleolítica y la de los metales. ¿Qué es esto? Claro, claro. ¿Qué es lo que producen los terremotos? Las placas tectónicas tratan de acomodarse y chocan. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabes tanto, Mateo? Pues de mi cerebro y porque veo los documentales de las noticias. ¿Sabes idiomas? Sí. ¿Buen yú, goma sabá, trivia? ¿Francés? ¿Francés? ¿Inglés? Hello, how are you today? Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Y que por si acaso esos son los días de la semana. ¡Claro! Allora, el inglés no te lo manejo, pero el italiano sí. Allora, fachamo, andaré cual cosa. ¿Va bene? ¿Puedo hablar italiano adeso? Por mala suerte no entiendo nada de lo que estás diciendo. El único que me sé... ¿Voy a parar italiano antes? Por lo menos me sé algunas palabras que es... Buongiorno, príncipeja, mamma mía, mozzarella. Ave María purísima de Guadalupe.